En Tena, estudiantes e instituciones educativas recorrieron las instalaciones del complejo judicial, mientras que en los exteriores de la institución se instalaron mesas informativas, esto como parte de las actividades desarrolladas en el marco internacional del Día de la Paz. Quienes serán el futuro de la sociedad, vayan conociendo la estructura de la función judicial y que ellos se empoderen del conocimiento. También a esta jornada, vestidos de color blanco, asistieron los jueces de paz de las parroquias de San Pablo, Misaguayipano, Cotundo y Sardinas. Ellos realizan un trabajo voluntario en la mediación de conflictos vecinales, comunitarios e individuales que no superen los cinco salarios básicos. Se ha encontrado que están haciendo un trabajo muy voluntarioso, un trabajo efectivo y los resultados han sido muy positivos para la comunidad. De las valoraciones que se le hizo, de los trabajos, entonces es el juez que más problemas ha conocido y los que se han resuelto. El Consejo de la Judicatura ha posicionado a esta fecha como un día importante para mostrar a la ciudadanía los resultados de este sistema y brindar información de las estrategias para propiciar una cultura de armonía a nivel nacional. Justicia de Paz trata de solventar las barreras de acceso a la justicia de una forma ágil, oportuna, de calidad y gratuita, además de fortalecer la justicia de las comunidades y también de promover la conciliación y los mecanismos de solución pacífica. Casos de deudas, arriendo o destrucción de cultivos agrícolas han sido resueltos de un 95% entre las partes, problemas vecinales, comunitarios e individuales. Corresponden los días lunes y miércoles desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. En la parroquia de Cotundo, en la cabecera parroquial, en un lugar que dio la Junta Parroquial de Cotundo, que se refiere específicamente en el Infocentro. En esta fecha conmemorativa se reveló que los 6.000 casos registrados desde el 2014 se han solucionado, con 397 jueces de paz, logrando un descongestionamiento en el sistema judicial y permitiendo grandes ahorros al Estado. Ali TV, tu televisión amazónica.